¡Somos grandes! ¡Somos cuatro! La Universidad Autónoma de Sinaloa, a través de la Dirección General de Vinculación y Relaciones Internacionales, presentó la sesión de despedida 2024-2 del Programa de Movilidad Estudiantil, en la idea de orientar a los jóvenes que están próximos a salir de intercambio a otras universidades nacionales e internacionales. La maestra Patricia Sibelina Guerra, directora de Relaciones Internacionales de esta dependencia, señaló que esta información se da con la finalidad de que la experiencia sea enriquecedora y sin contratiempos. Con ello, Yesenia Iturríos y Miguel Ángel Sainz, estudiantes que saldrán a la Universidad de Guadalajara y la Autónoma de Querétaro, resaltaron su emoción por vivir esta experiencia, la cual están seguros aborará su formación académica, al igual que profesional y personal. Pues me interesa irme para adquirir nuevos conocimientos y abrirme a nuevos retos, y pues a nuevas experiencias en otro lugar, pues conocer cosas nuevas. Pues le doy gracias a la universidad por darnos la oportunidad de poder ir a otra universidad. Ya que lo que se estudia, por ejemplo aquí, puede ser diferente a lo que se estudia en otras partes, entonces puedes tener diferentes perspectivas sobre una sola cosa. De igual manera, la señora Jessica Carrillo, madre de alumna que saldrá a la Universidad de León, España, destacó como oportuno que la UAS impulsa este tipo de programas que les ampliará la visión a sus alumnos y desarrollará un crecimiento en diferentes áreas. Que ella pues será una persona más madura, pues a valer por sí sola, que va a tener pues mayores conocimientos, la manera que enseñan allá es muy diferente a la de acá, entonces pues va a venir con muchos conocimientos más que la van a ayudar en su formación. Pues agradecer a la universidad este tipo de apoyo que les da a los estudiantes, esta oportunidad. Universidad Autónoma de Sinaloa ¡Somos grandes, somos one!